La vida puede ser aburrida o emocionante. Tú escoges. Escoge emocionante durante el evento de ofertas La Emoción del Volante en Team Nissan. La definición de emocionante es el altamente galardonado Nissan Rogue. El campeón. Llévate un Rogue con un pago mensual bajísimo en arrendamiento. Apresúrate a Team Nissan ya en el Oxnard Auto Center o visita teamnissanespañol.com. Enrédate en la emoción. Gracias por ver el video.